Oye, oye, oyes, ya estás ahí, contesta Siempre que me mandas mensaje me dan ganas de darte unos vergazos Nico Anoche subí heroico en el frío ¿Qué pedo contigo neta sigues engabronado porque te deje solo en la fiesta que te lleve anoche? Te pasaste de verdura, te llevaste mi cartera y me dejaste sin celular, me tuve que irme caminando a mi casa Así me golpean unos marihuanos, te pasas Nico Lo siento mucho bro, pero no te preocupes, te perdono, oye, es una pregunta ¿Habrías el delicioso con Elizabeth Olsen? ¡Qué bendición! Estaría tonto si digo que no ¿Lo harías aún sabiendo que tiene pareja? No me importa, está bien buena la condenada Lo mismo pensé de tu novia, sabía que entenderías que alivio me da saber que seguiremos siendo amigos No pasa nada, seguiremos siendo más que amigos ¿Sabes qué bueno que ahora sí te puedo decir con toda la libertad y confianza que me tiré a tu mamá el día de tu cumpleaños? Es que está bien buena la condenada, ¿no lo crees hija? ¿Estás tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!